Allá en mi santa tierra bajo un árbol florido Que en el pecho paterno acaricia el galán Nos amábamos tanto y en su seno querido Reclinaba mi frente para en ella soñar Y el encanto de quien, de quien, de quien, de mi corazón Llegó pronto el momento de la ausencia temida Abrazada mi cuello con dolor sollozó No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios y llorando partió No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios y llorando partió No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios y llorando partió Cuando era joven me tomaba un trago Sobre un tendal Cuando era joven me tomaba un trago Y me dormía sobre un tendal Por la mañana nunca faltaba El comisario municipal Por la mañana nunca faltaba El comisario municipal El alambique del comisario todas las noches bien trabajaba El alambique del comisario todas las noches bien trabajaba Al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Desde que te dejé Ay mi ala o si Te extraño con pasión Ay mi ala o si Tus callecitas lindas Mi ala o si Las recuerdo con dulce frenesí Y aunque años pasen más lejos de ti No he de olvidarme nunca ni ala o si Tierra donde la luz primera vi Tierrita de trabajo y por venir Tierra donde la luz primera vi Tierrita de trabajo y por venir En canto de serrana es su mujer Como la fruta dulce es su querer Toreros a los toros a torear En esta fiesta muy tradicional El encanto De quien, de quien De corazón